Continuamos ahora con la rueda de prensa previa del partido que este sábado nos presenta que hubiera en Granada en nuestra pista, cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho. La primera, lo que siempre, los chicos, los molestias, ¿cómo se puede? Buenos días. Bueno, sí, el que sigue con molestias es Will McNeil, que como bien sabéis no participó en el último partido y hasta ahora no ha podido entrenar, veremos cómo ha evolucionado en las próximas horas, pero bueno, a día de hoy no somos muy optimistas con que pueda volver, porque tiene esa zona muy dolorida. Luego las molestias habituales, ¿no? Edgar sigue con sus problemas, donde tiene altibajos, pero lo cierto es que su compromiso, bueno, yo creo que es la mejor medicina y que le ayuda a estar a nuestro lado, pero lógicamente no está en sus mejores condiciones. Kass recuperándose también de ese golpe, que a veces le da un poquito a la lata, no le inhabilita, pero sí le molesta. Y el resto con normalidad. Después de Granada y su chato, ¿qué opinas de esta ligada y qué cree que les va a poder? Bueno, pues que es un gran jugador, que venía a hacer una gran temporada en Patras, en Promiteas, perdón, y haciéndolo francamente bien, bueno, es un jugador que ya conocemos de su paso por la liga. La super temporada que hizo el año pasado en Marresa, que le llevó a fichar por el Zenit de San Petersburgo, pues un jugador con mucha capacidad anotadora, jugar en dos puestos, generar desde el pick and roll, anotar, pasar, un gran fichaje. ¿Y qué esperas de Granada? ¿Que tiene que pelear ya lo que queda con uñas y dientes? ¿Es lo que va a venir, a yusos, con ganas de sacar futuras? Pues es lo que espero, un equipo que pelea con uñas y dientes, porque pese a poder perder o ganar, es un equipo que siempre pelea, pelea muchísimo, es un equipo muy honrado en el trabajo, que lucha, hay datos como que son, bueno, pues uno de los mejores equipos en el rebote-ataque de la liga, y eso es porque tienen el deseo y las ganas de ir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Granada tiene mucho corazón, mucha garra, y lógicamente intentarán vencernos para lograr sus objetivos. ¿Qué crees que tienen que hacer bien los chicos para poder reaccionar a este Granada la pelea con el gran? Bueno, lo primero es igualar la lucha y la pelea, tenemos que estar muy bien en el balance defensivo, por ejemplo, un equipo que corre, un ritmo alto de posesiones, tenemos que estar muy bien en el rebote, para no darles segundas opciones, y luego tienen jugadores que en la media pista, en el 5 contra 5, nos van a exigir gente con mucha calidad y personalidad, como puede ser May, como puede ser Renfro, como Grollet, la experiencia de los nacionales, yo creo que es un equipo que te exige mucho en ese aspecto, en el aspecto físico, de lucha, de pelea, y ahí tenemos que, será lo primero que tengamos que hacer. Luego, además, bueno, pues un equipo que tiene un desarrollo táctico muy grande, nos podemos encontrar todo tipo de defensas, no solo al inicio, sino durante el partido, zonas, zonas press, zonas match-up, diferentes defensas del pick and roll, presión, bueno, tenemos que estar listos en lo que es la lectura, porque Granada es un equipo muy mutante en ese aspecto, y que puede cambiar, desde el punto de vista táctico, como te digo, su defensa, y eso nos obligará a hacer una gran lectura. Pero lo primero, sin ningún tipo de dudas, es igualar la lucha, el esfuerzo y la pelea. Bueno, yo creo que no es tiempo de valoraciones todavía, ¿no?, porque quedan cuatro partidos de liga, dos en nuestra casa y dos fuera, y al final de temporada será el momento de hacer valoraciones. Es cierto lo que tú dices, que hemos conseguido matemáticamente la permanencia la semana pasada, y es para estar contentos, porque el obrador seguirá en la ligandesa, pero las valoraciones hay que hacerlas al final, ¿no?, y aún nos queda trabajo por hacer, y eso es en lo que debemos centrarnos, ¿no?, porque cuando haces valoraciones ya todo está pasado, todo se ha acabado, y en absoluto, ¿no?, no se ha acabado y tenemos que seguir peleando, pero, bueno, vamos, por supuesto, hasta el final, empezando por el partido de este sábado. Y un poco, recogiendo lo que dice José Manuel Calderón, ¿cómo viviste el poder recontraje con Calderón y el poder tener a un jugador tan importante por la historia de los grupos? Bueno, yo creo que es un éxito del club, el camino acaba en el grado, es un éxito del club, sin ningún tipo de dudas. O sea, ha venido un jugador como José Manuel, que es, bueno, es una leyenda viva para nosotros, esa experiencia en el Neveato, lo que hizo en Europa, la selección, bueno, uno de los representantes más destacados de esa magnífica generación del 80, ¿no?, aunque él sea del 81. Pero, repito, creo que es un gran éxito por parte del club el haber traído a Asa Petrovich, a Terry Porter, a Maya Valdemoro, a Nikos Galis, la iniciativa, el camino acaba en Obradoiro, es única porque realmente el camino acaba en la plaza de Obradoiro, y creo que aunar los valores del camino con los valores del deporte, con lo que significa, es una genialidad. Y como ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir, y ahora lo digo no como miembro del Obradoiro, sino como obradoirista, creo que hay que felicitar a todo el equipo del club que ha sido capaz de desarrollar algo que es único y que dará para la historia, y que el club en el que estoy, que es el club de mis amores, pues sea capaz de hacer eso, me hace sentir muy orgulloso. No hablamos muchas cosas en su día, su experiencia en NBA, el porqué, bueno, yo creo que queda claro en el documental, porque alcanzó la longevidad deportiva que tuvo, gracias al compromiso diario, al trabajo diario, a ese sacrificio, a ese cuidar, a ese vivir, como decía él, como jugador profesional. Luego hay muchas anécdotas de su vida, como jugador profesional, repito, entrenadores, bueno, tampoco nada destacado, pero sí que una conversación muy amena y muy instructiva. Después quería preguntarte, una valoración así, digamos, en todas las palabras, ¿cómo es la victoria de Gran Canaria europea? Pues felicitarles, lógicamente, porque creo que es la primera competición europea que gana Gran Canaria, felicitarles por la super temporada que han hecho, porque es muy difícil, bueno, ser el mejor en la liga regular y ahora ser el mejor también en la fase final, ganar la Euro Cup no es una, no es algo que está al alcance de cualquiera, hay que trabajar mucho y bien y felicitar a Jack, a Manu, a Víctor, a todo el staff de Gran Canaria y por supuesto a toda la afición Gran Canaria, porque todos los éxitos de cualquier equipo español son buenos para el básquet español y fantástico. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Qué hay como la verdad?